bienvenido mis queridísimo tecnología un nuevo vídeo para este canal en este vídeo estaremos viendo lo que es el iphone 4s si mi gente que podemos hacer con un iphone 4s en pleno 2021 y vamos a hacerle el revisado a este teléfono para ver qué traía este teléfono en aquel tiempo y que traen los dispositivos de ahora mi gente vamos con el vídeo pero mi gente aquí vamos a empezar viendo el teléfono miren mi gente acá el teléfono miren cómo se ve como ya sabemos vamos a ser revisado este celular para ver qué traía el iphone 4s por acá podemos ver la entrada de ya que ya esto del iphone 7 en adelante ya no viene por acá podemos ver eso por acá vemos al lado de la entrada de ya un huequito donde va el micrófono por acá tenemos lo que es el botón de power power si nos vamos por este lado vamos a encontrar lo que es la bandeja sim miren acá mi gente si seguimos por acá debajo vamos a ver lo que son el altavoz el puerto de carga y acá tenemos lo que es el micrófono seguimos dando la vuelta por este lado y por acá encontramos lo que es el botón de subir volumen el botón de bajar volumen y acá tenemos el botoncito que lo traen todos los iphone desde el primero que salió hasta el último que para silenciar o poner el sonido cuidado mi gente se me iba a caer el teléfono ya lo siento muy pequeño mi mano si damos la vuelta por acá detrás vemos que este teléfono traía una cámara con un flash la manzanita la vemos que está por aquí por el lado de arriba y si se fijan mi gente está el mismo diseño que tiene el iphone 12 y 12 pro más mirenlo acá mi gente porque porque trae la manzanita que viene bien para arriba así como éste y todas sus bordes son cuadrados lo único que éste es más grueso mi gente pero tiene todos los bordes cuadrados así como éste si volteamos por acá por aquí encontramos lo que es la cámara delantera o si nadie acá de llamada y por acá tenemos el botón home mi gente vamos a darle acá vamos a encender el dispositivo miren acá cómo se ve este dispositivo en pleno 2021 vamos a desbloquear dice que iremos acá o sea que deslizemos para poder desbloquear acá vemos el teléfono vamos a bajar un poco el brillo para que no deje ver la pantalla un poco mejor acá bajamos el brillo miren mi gente cómo se ve este teléfono vamos a darle hacia el lado ya este teléfono podemos ver aquí que tiene una cuanta aplicación en esta aplicación ella se la he instalado yo para que vean cuántas aplicaciones puede todavía utilizar en este dispositivo vemos que tenemos acá a chrome vemos trading esta aplicación de servirá para descargar música sin tener internet vemos que tiene facebook gmail instagram messenger traductor de google whatsapp youtube entre otras mi gente puede descargar todas las aplicaciones que desee me doy cuenta que si la tiene descargada por ejemplo en tu cuenta predescargada con tu cuenta puedes descargar versiones o sea que estén anteriores aunque no estén en la versión reciente de ios te la dejará instalar porque te instalará una versión anterior a la reciente y te funcionará para esto vamos a ir al app store le damos acá donde dice actualizaciones acá le damos a comprado cuando le damos a comprado acá vamos a ver que aquí nos salen las aplicaciones que están predescargadas mi gente solo tenemos que darle a instalar y la aplicación se instalará vemos todas las aplicaciones que tengo predescargada acá mírenla ahí mi gente todas estas aplicaciones la puedo instalar en este dispositivo en pleno 2021 hay muchas personas que creen que no le funcionan las redes sociales si están funcionando siempre y cuando lo hagan como le dije lo descargan desde acá ya con su cuenta que la tenga que la tenga pre instalada o que se hayan descargado con su cuenta lo que van a hacer mi gente es lo siguiente miren acá vamos a darle a descargar por ejemplo a este juego que está acá vamos a ver que nos dice por ejemplo miren acá le damos a descargar ahí no vamos a darle atrás vamos a topar ya la luz a la nubecita y con la flechita vemos que ya empezó a descargar el juego miren mi gente eso es y miren ya lo está descargando pero no lo descargaré en este teléfono cancelaré la descarga vemos que puede instalar todo lo que tenga disponible en tu cuenta vamos a darle hacia atrás vamos a darle hacia atrás vamos a ver en qué versión está el dispositivo para que vean mi gente vamos a entrar a configuración y estando aquí en configuración vamos a irnos a generar información vamos a ver primero los gigas que tiene este dispositivo la capacidad máxima es 12.6 gigas disponible 11.2 versión de software 9.3.6 este de un operador de bryson el modelo del dispositivo dirección email mail etcétera mi gente vamos a darle hacia atrás vamos a ir acá actualización de software este teléfono ya se encuentra dice el software está actualizado o sea este teléfono ya se encuentra en su última versión que la 9.3.6 pero lo importante es que todavía nos deja utilizar las redes sociales y muchas aplicaciones más podemos incluir lo que es el art cloud miren ahí mi gente yo tengo una cuenta iniciada acá pero no en art cloud solo la puse para descargar las aplicaciones miren por acá mi gente miren por acá accesibilidad donde podemos sacar el botón de pantalla acá por ejemplo vamos a accesibilidad general accesibilidad acá podemos sacar lo que es el botón de pantalla accesible tos si lo activamos acá podemos también sacar el botoncito ahí en la pantalla mirenlo ahí donde apareció mi gente ahí está el botón de pantalla vámonos hacia atrás vamos a dejarlo activado por el momento el botón vámonos hacia atrás vamos a darle acá la cámara de este celular mi gente también pueden observar vamos a ponerla que tiene una cámara mejor que muchos equipos recientes miren como se ve todavía esta cámara vigente se puede ver nítido lo que enfoca ahí por ahí mi gente se puede observar nítido vamos a poner la cámara delantera miren como se ve la cámara delantera mi gente súper bien para el equipo que es se ve súper bien digamos vamos a salir de la cámara bueno mi gente ustedes ven ya todo lo que pueden hacer con un iphone 4s este celular la gente siempre lo confundía con el iphone 4 pero este celular se distingue que un 4s claro está por el modelo y también por esta línea que destacan acá miren mi gente por ejemplo acá tiene una línea acá tiene otra de este lado se encuentra otra línea miren acá y de este lado tiene otra línea el iphone 4 solo tenía tres líneas o sea tenía una acá abajo una acá otra acá y otra acá en el centro aquí arriba por eso lo diferenciaba yo pero por el modelo también se puede diferenciar bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscribanse den un like y compartan este vídeo y si quieren que haga otro vídeo enseñándole que más se puede hacer con este teléfono en pleno 2021 déjalo comentario en la caja de comentarios hasta un próximo vídeo